y el mío es Maradona nunca gocé tanto partidos de fútbol que me encantan nunca los gocé tanto como cuando veía a Ivo Maradona pegado al pasto y al balón yo lloro de risa con su humor y me hace muy bien me hace muy bien verlo o sea yo pasé momentos muy malos en mi vida pero yo cuando veía al chavo era como que me relajaba como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro mío entonces por eso pedí que venga pedí que esté al lado mío y por eso quiero tener una charla con usted